SE ACERCA UNA GUERRA EL HOMBRE QUE DICTA LA SEDURA QUE LOS DIOSES NOS ASISTAN SI NO ESTAMOS PREPARADOS EL MIEDO ES PARA LA LARGA NOCHE CUANDO LOS CAMINANTES BLANCOS VAGAN POR LOS ONCE TENGO SIETTE REINOS CABABERTA UN REY SIETTE REINOS SE ACERCA EL INVIERNO EN EL JUEGO DE TRONOS O GANAS O MUERES